La vida está llena de lecciones útiles donde todos hemos sido aprendices. Hoy nos acercamos a estas anécdotas y emociones que quizás se parecen a las tuyas o a las mías. Hola, soy Anderson Acosta, tengo 35 años, soy venezolano y me dedico a la producción audiovisual. Desde que era niño hasta ahora mi pasión siempre ha sido la misma, la informática y la electrónica. De muy pequeño, antes de los 7 años, siempre desarmaba los carritos y les quitaba el motor y hacía otras cosas. Quería desarmar los radios para ver qué tenían en las piezas, pero en mi casa no me dejaban. De grande, bueno, conseguí la forma de convertir mi casa en una casa inteligente, la casa donde he ido, de una forma muy económica y todo lo armé yo mismo. Eran cosas que me nacían de mi pasión desde muy pequeño, pues hacer cosas con la electrónica, la informática. Y bueno, he hecho eso y me hace muy feliz. En lo personal, me encanta compartir con mi familia. Me gusta investigar sobre las nuevas tecnologías, sobre los avances y adelantos que se generan en el mundo audiovisual y en el mundo de la aplicación web, programaciones, todo lo que está relacionado con el marketing y las tecnologías informáticas, me apasiona, me encanta. Soy fanático de todo eso. El dolor más importante que me enseñaron en el hogar fue el respeto, porque de ahí derivan muchas cosas. Cuando tú respetas a las personas, eres honesto y los respetas a ti y a ellos mismos. Cuando tú respetas los espacios, respetas al ambiente, respetas la ciudad donde vives, respetas las calles, eres decente, ordenado, entre otras cosas. Definitivamente para mí el respeto es uno de los valores más importantes en la humanidad y bueno, lo aprendí desde mi niño. Para mí ser humano es disfrutar al máximo de la felicidad, de la tristeza, de la alegría, de la rabia, del dolor. Es vivir todas las emociones, vivirlas a plenitud, porque es realmente lo que nos hace ser humano y en cada una de estas emociones hay cosas que nos van mejorando, transformando y cambiando como personas. Mis hijas y mi esposa me generan tranquilidad, compañía, crecimiento, amor. De verdad que bueno, son indescriptibles y son muchos los sentimientos que comparto, que recibo y que le doy a mi familia y bueno, las amo a ellas tres, a mi hija Adriana y a mi hija Morocha y mi esposa. En mi equipo de trabajo me gusta siempre apoyar los principios como el respeto primero que todo, el respeto a lo religioso, a lo político, incluso a los intereses sexuales, que haya un respeto de cada miembro del equipo de trabajo. También me gusta apoyar cosas como el aprendizaje continuo, incluso en horas laborales, los invito siempre a que vean cursos que la empresa adquiere, que pagamos nosotros, que aprendan siempre nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas aplicaciones de uso de los programas o equipos con los que contamos y bueno, y el apoyo como amigo y como familia. Si pudiera ser alguien que admiro por un día, sería Elliot Moss. Me montaría en uno de mis propios cohetes y adentro montaría un Tesla, me iría con él al espacio y me conectaría a uno o a 50 de mis más de 100 satélites en el mundo. Podría hacer muchas cosas interesantes ese día. Mi consejo para quienes desean emprender es simplemente que emprendan, ya que la barrera más difícil es empezar, ya después que tú empiezas, comienza el tiempo y a medida que pasa un mes, pasa un año, pasa dos años, vas teniendo esos desaciertos, se van convirtiendo en tus pilares, en lo que te da fuerza y en lo que te permite crecer y avanzar. Realmente cualquier persona, todos pueden emprender y todos pueden tener éxito con la constancia y cuando hay esas dificultades, no tirar la toalla, sino ser persistente. Seguir, seguir, estoy seguro, es demasiado fácil emprender, es demasiado fácil avanzar. Lo que hay es que verdaderamente iniciar con ganas y no dejar que las emociones negativas destruyan tu emprendimiento. Mantenerte siempre fuerte y con esperanza. Un saludo a todos los seguidores de Contigo Aprendiz. Pueden seguirme en mi Instagram, arroba Anderson Acosta y también en arroba VG Creativos. Chao. Gracias Anderson. Contigo Aprendiz.